Y con claridad, lo hace sobre sus instrumentos, y me pide que sea otro. Parece que los Nephilim libraron aquí una batalla hace mucho tiempo. Algunos de ellos nos protegieron de una gran tempestad. Honredo. Quizá desde esta piedra. Vamos a subir a todas las piedras. A ver si desde alguna cuela. A ver si. 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 Si el oso come, no me molesta. Vale, voy a tardar más yendo por el camino oficial. ¿Por qué tengo que subir ahí? Vale, cuando me quede sin nada que hacer, todavía no nos hemos pasado el putísimo Skyrim, lo recuerdo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Nocturno es que me revienta por dentro. ¿Vale? Porque yo sé de hablar fuerte. Y por la noche solamente puedo estar hablando así a este nivel porque no... Yo quiero hablar fuerte, joder. Yo si me asusto quiero poder decir cualquier cosa. Yo entro a unos límites, obviamente, pero... No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me marque un yo La verdad Hubo un baneado Mira que es complicado que yo banejente Hubo Hubo un baneado Porque no paro de tocarme los huevos Todo el rato Hubo un baneado Hubo un baneado Hubo un baneado Hubo un baneado No, no, no. Vale. 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 He leído la palabra mina. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vale Vale ¡Suscríbete! Gracias.